Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, A todo el que me reconozca en público, aquí, en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue, aquí en la tierra, será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Gracias por ver el video.